buenas tardes muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal señores hoy estaremos hablando sobre una situación que se está dando en estos momentos en la ministradora de socios sociales y es que hay muchos beneficiarios que son beneficiarios pero que en la misma institución no se reflejan como beneficiarios incluso están cobrando el programa superate pero dentro de la plataforma al parecer no existen pero también hay otra situación de otros beneficiarios que no son beneficiarios pero parece que son beneficiarios porque no cobran un solo centavo en breve le vamos a contar de qué se trata todo eso porque se ve un poco complicado pero nosotros se lo vamos a explicar antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo vamos a iniciar de manera inmediata pero antes señores yo quiero le estamos pidiendo el apoyo en el canal la voz del pueblo porque como ya ustedes sabrán este canal lo queremos poner solamente para estos programas de ayuda entonces en el canal la voz del pueblo estaremos tratando todos los tipos de temas verdad quiero que sepan que en la descripción de este vídeo y en el primer comentario le estaremos dejando el enlace del otro canal la voz del pueblo para que vayan y me sigan por ahí también así que ya ustedes saben pues de manera inmediata vamos a continuar con el tema principal miren ya van muchos beneficiarios que me han comentado esta situación pero es por primera vez que nosotros la tratamos de que se trata miren hay muchos beneficiarios que tienen su tarjeta del programa superate tanto nueva como vieja y que cobran desde hace mucho tiempo como también hay otros que han estado cobrando varios meses solamente que me han estado contando que incluso yo le digo no te preocupes mientras tú esté cobrando no hay ningún problema yo siempre le digo estamos hablando nada más y nada menos de unos beneficiarios que no se encuentran en la plataforma no solamente de hades en línea sino también en las oficinas cuando lo verifican le dicen que no son beneficiarios en las oficinas no pueden acceder a la plataforma porque no tienen usuario su perfil no está creado pero así mismo cuando llaman a la oficina o cuando van a la oficina que buscan en la base de datos ellos no están en la oficina son beneficiario fantasma así mismo al beneficiario fantasma pero cobran están cobrando sin sin ningún problema y consecutivamente de manera mensual cobran los subsidios incluso hay algunos que cobran hasta el buen hogar ¿me entienden? pero no están en ninguna base de datos como beneficiario pero si tienen su tarjeta valga la redundancia pero de igual manera de igual manera estos son más beneficiario que si se encuentran en hades en línea beneficiario que si se encuentran en las oficinas cuando las buscan como beneficiario pero cuando van a los comercios fondo insuficiente ya tengo un cuento que yo no quiero no es necesario que yo se lo alargue porque ustedes conocen ustedes conocen de esta situación ¿verdad? hemos hablado muchísimo de eso incluso para las oficinas estos beneficiarios que si son beneficiarios según la base de datos están consumiendo siempre los fondos están ahí le dicen vayan tal día que es otro cuento que no solo quiero alargar porque ustedes conocen esa situación que le dicen vayan tal día consumir y cuando van también fondo insuficiente y oigan bien y que no sabemos ni siquiera ellos mismos saben como explicar como se están dando estas situaciones y que yo creo que el nuevo director de la administradora de subsidios sociales tiene que resolver ese problema lo más breve posible porque es una situación de miles y miles de beneficiarios que están pasando por otro lado señores apartando este tema de los beneficiarios fantasmas que yo sé que mucha gente no sabía que esto existía pues ya ustedes lo ven por ahí les quiero comentar les quiero comentar que a pesar vamos a introducir un pequeño comentario corto breve con respecto a Esmeralda y la situación de la joven que falleció por causa de violación del profesor de matemática está John Kelly al parecer la joven si estaba embarazada a pesar de que el Inacid el informe no habla de embarazo al parecer si estaba embarazada y yo creo eso lo que sucede es que Esmeralda tenía miedo de abortar estamos hablando de una joven de 16 años que no sabe lo que era la vida ¿verdad? tenía miedo del apunto pero entonces el profesor busca todos los medios para convencer para convencer para convencer a ella de que abortara ¿por qué viene esto que que la acompañaban tres amigas y un primo? bueno porque fue la única manera que él se le ocurrió de buscar los medios posibles ganar tiempo aprovechar y que ella abortara iban para una playa ¿verdad? en uno de los audios que se escuchan de una amiga dice que ellos fueran a un hospital porque ella se estaba desangrando pero señores quiero que sepan que antes de que ella comenzara a desangrarse pasaron muchas cosas como por ejemplo el Inacy dice que ellos tuvieron relaciones de manera violenta y no creo que haya sido de manera violenta las relaciones ¿qué fue lo que sucedió aquí? al parecer al parecer ellos fueron a la playa pero ella aprovechó y se la llevó para otro lado y dejó a sus amigas y al primo en la playa y aprovechó ¿me entiende? la llevó a un lugar fueron y sostuvieron relaciones sexuales para así poderla convencer de que abortara abortara ¿me entiende? ya habían entrado en confianza parece que esta relación es vieja o no vieja sino que ellos tenían un tiempo porque la tía dice que la notaba un poco diferente desde hace dos meses es posible que este embarazo tuviera más de dos meses ¿comprenden? entonces cuando terminan de sostener relaciones quiero que sepan que el Ignacio lo revisó a él y en su examen no encontraron que él había sostenido relaciones forzosas ella sí pero él no ¿por qué? por las siguientes razones después que ellos sostienen relaciones él entonces la él la convence de que abortara le da cinco patillas parece que las cinco patillas le hicieron que se desmayara pero no fue eso que hizo que ella se desangre señores no fue la relación esforzosa parece que mientras ella estuvo desmayada ella aprovechó y utilizó los métodos posibles para asegurarse de que ella no siguiera embarazada al parecer le introdujo en su vagina algún elemento físico que violentó su órgano ¿me entiende? que forzó su órgano y la desgarró porque incluso habla de que habla de que lina si encontró que ella tenía su órgano vaginal desgarrado pero pero ¿por qué? lo que hace que ella se desangre no fueron las patillas no fueron las relaciones forzosas fue que tenía sus órganos vaginales su órgano vaginal desgarrado que se entienda ¿comprende? entonces como ella comienza a desangrarse él la lleva a emergencia de un hospital ella no quiso parece que cuando ella despertó ella la realidad era cuando ella despertó del demasio ella no sabía lo que había pasado pero él sí por alguna razón él la lleva al hospital ¿me está entendiendo? hay muchas cosas que todavía no se saben y que nosotros vamos a seguir comentando por acá porque yo quiero que la yo creo que la sociedad dominicana principalmente los padres tienen que verse los zapatos de estos padres para que aprieten más atención a sus hijos por eso este tema a medida de que vayan avanzando las investigaciones nosotros lo vamos a mencionar de vez en cuando por eso le pedimos que vayan al otro canal Santo TV digo al otro canal La Voz del Pueblo me siguen me siguen por ahí me apoyen por ahí porque por ahí sí vamos a debatir estos temas señores chao se les queda mucho y hasta la próxima la Voz del Pueblo Gracias por ver el video